Música Hemos entrenado con bastante calor, estos días con lluvia, con un poquito de frío incluso y bueno, esperamos un día no muy caluroso, parece ser que va a ser unos 20-21 grados a la hora de nuestra prueba, las dos y media bueno, estuvimos el otro día viendo el circuito y bueno, parece que al ser junto al mar pues soplará un poquito de viento y bueno, en mi caso adaptarme a las circunstancias que haya, no poner excusas con el tema del tiempo y bueno, lo que venga será bueno Son unos Juegos Olímpicos y te da igual el día que salga porque te tienes que adaptar a las circunstancias y para eso estamos porque yo creo que este año llevamos un buen equipo, en Londres solo estábamos Miguel y yo y ahora también nos acompaña Paco Arcilla así que yo creo que los tres podemos hacer bastante bien aunque sea imposible, pues por qué no soñar con estar los tres entre los 10 primeros, por qué no, así que a ello vamos Pienso que la marcha española llega a un momento fantástico, que está a punto de reeditar éxitos del pasado y que tenemos un momento de salud muy bueno Mi pensamiento está en el trabajo, en todo lo que he hecho para llegar hasta aquí y en competir y luchar lo máximo posible por conseguirlo pero bueno, ya te digo que no pienso en el metal como algo seguro Estamos intentando luchar por estar aquí, por estar en el mejor estado de forma y con lo que se tenga se va a luchar hasta el final Yo creo que una cosa que caracteriza a los atletas es que luchamos hasta el final y ese va a ser mi planteamiento de aquí hasta que compita He hecho ya algunos entrenamientos de aquí con muy buenas sensaciones y bueno, creo que sí que es posible alcanzar las semifinales y una vez ahí luchar por todo Cada carrera será como una final para mí y con mucha ilusión y muchas ganas de que llegue el día Después del campeonato de Europa, la verdad es que la motivación está al máximo y desde un primer momento este año hemos planteado la temporada para llegar a los Juegos Olímpicos al máximo nivel, en el mejor momento de forma, como digo Estoy en Europa un poquito cansada, ahora estoy en entrenamiento muy bien, estoy con ganas, contenta, voy a intentar lo mejor posible El objetivo principal sería pasar a la final, a ver lo que piden de corte y nada, son los dos mejores y yo me veo bien, estoy entrenando bien estos días Me he adaptado bien a lo que es el clima y al horario y eso, el viernes espero hacer un buen concurso y lo que pidan pues acercarse o si se hace el corte mejor y meterme en la final Todo es nuevo, entonces todo hace ilusión, pero bueno, lo más importante una vez que estás en el estadio es la gente, la motivación de correr en un estadio, ojalá que esté lleno, que es lo que queremos todos los atletas y va a ser lo realmente importante ¡Gracias!